¿Pregues a mamá? ¿Ah? ¿Quién es? Hoy yo me voy de party Yo lo que quiero es celebrar Hoy yo me voy de party Yo lo que quiero es celebrar Si tú quieres bailar Vamos pa' Brasil Esa muchacha con su Como manera de bailar Esa muchacha con su Como manera de bailar Ella quiere que yo me lo 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 Corre, presta, baby, tú eres mi vida, todo lo malo contigo se me olvida, quiero bailar contigo una de los rosarios.